Tengo en televisión universitaria 16 años ya, ya oficiales, aunque mi cercanía con ellos fue desde antes, estamos hablando de ya bien 16, pero cercanos aquí a televisión como 19 años, 20 años, porque los conocí cuando yo hacía mi servicio social en Veracruz y ellos fueron de gira por allá. Me ha tocado cubrir muchos eventos que son importantes para cada una de la historia de las dependencias, para la universidad e incluso para el Estado por el tipo de actividades que cubrimos, como pueden ser las ferias internacionales del libro universitario. Fue bien significativa cuando fue en el Museo del Transporte, porque viene coyunturalmente cuando empezamos a transmitir por internet y continuo. A mí me tocó entrevistar a Elena Poneto a buscar, fue 2008, y no nada más hacer la entrevista, de repente tener que coordinar otras entrevistas, como fue la de Ernesto Cardenal, esa no me tocó hacerla a mí, la hizo una niña que se llamaba Talina Ramírez, pero coordinar y conseguir la exclusiva, porque además fue una exclusiva. Y todo eso finalmente pudiera quedarse en la memoria y a veces se diluye, pero nosotros tenemos un acervo videográfico en videoteca, y poder regresar y verlo y ver cómo ha evolucionado todo, híjole, es bien importante. Pudiera parecer pesado, pero cuando te gusta, cuando te apasiona esto que haces, y a mí me gusta. Aquí, por ser una universidad, por ser un área de una universidad, estás aprendiendo mucho. Aprendes y todos los días aprendes algo, que a lo mejor yéndote a la biblioteca todos los días a leer un libro diario en la biblioteca, no lo vas a aprender, y de todas las aves del conocimiento, y eso es bien gratificante. ¡Eso, Paquito! ¡A la primera! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas, y te vas con las manos, no la regreses. ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, aguanta! ¡Uy! ¡Esa es la buena!